Así vivía Ovid. Estos eran sus lujos. Era un rey. Ovid Guzmán es hijo del crimen encarcelado Joaquín el Chaco Guzmán y su segunda esposa, Gris. Según el gobierno estadounidense, era un poderoso líder crimen. Ahora bien, el 5 de enero, Ovid, apodado como el ratón, fue capturado en un operativo en Sinaloa. Y ese día, la capital del estado ardió en llamas. Sí, se convirtió en un verdadero infierno. Pero Ovid, antes de ser un terrible crimen, tuvo una historia que pocos conocen. Ovid creció en la Ciudad de México. Incluso, estudió hasta cuarto de primaria en uno de los colegios más exclusivos de la capital, el Seica. Según sus ex compañeros, Ovid era un niño normal. Lo invitaban a fiestas infantiles y actividades. Sin embargo, muchos padres de familia notaban algo muy extraño en su estilo de vida. Ovid dejó esta escuela luego de que se organizara un gran viaje a Disney y él no fuera invitado. Su madre insistió a que lo invitaran, a que lo llevaran. Y hasta ofreció pagar todo el viaje. Pero también en esa época, su padre había escapado de la prisión de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco. Ahora bien, no se sabe mucho más de él hasta en 2008. Es decir, unos 7 años después. Cuando apenas tenía Ovid 18 años. Y es que, en ese momento, él, junto con su hermano Juan... Fue identificado por el gobierno de Estados Unidos como un terrible criminal. Ahora bien, se ha reportado que Ovid sufre depresión y ansiedad. E incluso necesita tener una dieta especial porque le quitaron parte de su estómago. Sí, pero él llevaba una vida de lujos y excesos. Ovid tenía un escorpión como mascote. Él tenía relojes Rolex, joyería Marta Peña y muchos productos de lujo como Prada o Chanel. Entre sus carros estaban camionetas marca Mercedes-Benz o los famosos vehículos RZR. Los todoterrenos, varias cuatrimotos, en fin. Sus camionetas están modificadas. Sí, era un poderoso crimen que hoy ha caído. Ahora dime tú qué piensas. ¡Alto! Antes de irme, te invito a mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. No es apto para personas sensibles. Aún así, si te atreves, te espero. Archivos Miedo. Yo soy Marco Antonio C. Y esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye.